Continuamos aquí en TV Sur Noticias, gracias por acompañarnos en esta edición estelar. Varios ciudadanos se quejan de que les llegan mensajes por parte de algunas entidades financieras proponiendo créditos y otros productos financieros y que ellos no quieren recibir esa información. De eso vamos a hablar con Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero para que nos explique qué pueden hacer esas personas para evitar que lleguen ese tipo de mensajes. ¿Qué tal? Claro, Johan. Lo primero que hay que recapitular es que, bueno, el consumidor tiene que autorizar el uso de esos datos. Eso es lo primero que se debe tener claro. Ahora bien, si la empresa, la entidad bancaria o financiera sigue mandando los mensajes, lo ideal es que la persona les diga por el mismo medio que, por favor, no sigan enviando esa comunicación. Y una vez de que esta persona responde a ese mensaje o a esa llamada, lo ideal es dejarse como una prueba de que se hizo esa solicitud, porque si esa entidad o empresa insiste en mandar esa comunicación, ya la persona lo que tiene que hacer es acudir a la agencia de protección de datos propiamente, la ProHab, o bien presentar las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia. Esto por cuanto lo que se quiere es que se respete el consentimiento informado o el principio de autodeterminación informativa, que quiere decir que yo como titular del dato puedo decidir qué hacer y qué no hacer con ese dato. Entonces, los pasos sencillos es decirle a la entidad o empresa que, por favor, no insista con esa comunicación y, si hace caso omiso, bueno, proceder a presentar las acciones administrativas o judiciales correspondientes. Don Ernesto, el marco jurídico está establecido para este tipo de situaciones. ¿Sí puede llegar a tribunales una queja de ese calibre? Por supuesto. De hecho, lo que es la Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente el tema del derecho a la intimidad cuando hay comunicaciones a terceros propiamente, es decir, que se contactan con terceros ya sea para cobrar una deuda o para enviar información sobre productos o servicios. De igual manera, si la persona considera que esas comunicaciones han vulnerado ese principio o ese derecho a la intimidad y también han causado algún tipo de daño, perjuicio, llámese daño moral o ese tema de la tranquilidad de la persona, bueno, puede acudir a instancias judiciales, es decir, a un tribunal de justicia y hasta presentar una demanda por daños y perjuicios. Lo único es que la persona tiene que tener claro de que debe tener pruebas suficientes que ampare ese derecho que está indicando que está siendo transgredido. No es como que simplemente presenta la demanda y listo, no, no. Tiene que haber o aportar pruebas suficientes, como por ejemplo esa comunicación que hace la entidad financiera o empresa, también puede aportar prueba testimonial, puede aportar también un tema de acta notarial en donde se haga constar el envío de esa comunicación. Y finalmente el juez determinará si se configura el tema de los daños y perjuicios. Don Ernesto, hay un tema importante en torno a esa situación y es que un mensaje o una llamada puede propiciar también una estafa. No necesariamente son entidades financieras serreales. Entonces creo que también a eso hay que ponerle atención. Sin duda, porque los estafadores son muy vivos y lo que hacen es enviar algún tipo de link, ¿verdad?, en donde se hace pasar por algún tipo de empresa o entidad financiera que está ofreciendo algún tipo de servicio, adjuntan el link y cuando esa persona abre el link, posiblemente puede estar instalando algún tipo de virus o malware, etc. Y de esta manera pueden obtener los datos de la persona. Como le digo, si se instala un software en la computadora y la persona tiene información sensible en esa computadora, puede capturar esa información. O bien, cuando la persona hace clic en el link, puede ser que la persona la hagan digital algún tipo de información sensible, la persona confiada en que es tal vez una entidad seria, da la información y se configura la estafa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que la persona abre, con lo que la persona digita, porque puede estar en presencia de una estafa informática. Muy bien. Perfecto, gracias a Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó este jueves con consejos importantes. Hoy tocamos este tema que también es muy válido dentro de nuestra población. Hacemos pausa comercial y ya retornamos.